hola hoy te voy a enseñar cómo cargar un balde que como en este caso su asa sea rod ahora para esto necesitamos un pedazo de soga en este caso aquí tengo una soga de unos dos metros y vamos a colocar la mitad justo aquí ahora recorremos unos 30 o 40 centímetros y en este punto vamos a colocar el balde justo en la mitad ahora vamos a hacer un nudo simple aquí y ahora vamos a abrir justo por la mitad para los lados y este vendría a ser el nudo slinga que nos permite cargar nuestro balde ahora para que no nos moleste esto al cargar o no nos lastime lo que vamos a hacer es vamos a hacer un asa como lo vamos a hacer el extremo más pequeño lo vamos a doblar así y el otro extremo vamos a pasarlo por aquí abajo de esta forma ahora lo que vamos a hacer vamos a colocar nuestro puño para calcular el tamaño de laza y más o menos desde aquí vamos a empezar a enrollar hasta que se acabe la cuerda en este sentido cuando ya estemos llegando al final esta punta vamos a atravesar por este aro de aquí que ha quedado y ahora para ajustar este aro vamos a jalar de este lado este extremo de aquí para eso a lo de aquí así y queda presionado listo ahora ya tengo mi balde con su asa vamos a hacerlo una vez más aquí tengo otro barrilito colocamos justo por la mitad recorremos unos 40 colocamos en el medio hacemos un nudo simple abrimos por la mitad probamos y ahora vamos a hacer el asa el extremo más pequeño lo doblamos así de manera que sea esta nuestra asa y ahora por aquí por este aro vamos a atravesar el otro extremo colocamos nuestro puño y calculamos que sea desde aquí y empezamos a dar vueltas ahora cuando ya esté terminando simplemente colocamos la punta por el aro en esta forma en esta forma y ahora jalamos este lado para asegurar esto de aquí ya está y eso sería todo aseguramos centramos y ya tenemos nuestro agarrador para cargar nuestro balde listo espero que te haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo chau chau y ya está y ya está y ya está